Yo te digo, tranquilo, las primeras, o sea, las primeras cinco, creo que son las primeras cinco preguntas de todos los Sky Quick que he hecho, más fáciles, pero de lejos. O sea, te he puesto cinco preguntas que es que son facilísimas. Vamos allá. ¿Quién no es un personaje de la serie Shin-chan? A. Shinosuke. B. Suome. C. Masao. O D. Kasama. Joder, Sky, empezamos fuerte, tío, en plan que yo no me he visto Shin-chan, que yo me vi a Bakugan. A ver, no tengo esto Shin-chan, pero esto es nivel uno, uno básico, esto es de primero, de primaria. A la B. Vamos a ir rápido, a la B. Marcamos B. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Pero tú dime, ¿quién es quién es quién? ¿Tú les pones cara? A. Shinosuke. Culito, culito, culete, culete, masa, el cabeza, cebolla. Y Kasama eres tú. Yo soy Kasama. Ah, perfecto, perfecto. O sea, soy gilipollas. Pero tonto. Sí. Entonces, marcamos D. O sea, B o D. No, B. No me líe. Vale, B. B. Suome. Y la respuesta es... Obviamente correcta, vale. A ver, la primera... O sea, esto te he dicho, es imposible fallar. Las primeras cinco son imposible, imposible, imposible. Vamos con la pregunta número dos de literatura. Puta madre. Mierda. No, mejor, ¿no? Una categoría que se te da mal, pero en el nivel fácil. Ah, es verdad, es verdad. Claro. Pues vamos con literatura, entonces. Ahí va. ¿En qué libro encontramos al personaje de Frodo Bolsón? A. Star Wars. Fócilísimo. B. Juego de Tronos. C. El Señor de los Anillos. D. The Witcher. La C. La C y el Señor de los Anillos. No hay dudas. C de Dinamarca. Exactamente. C de Dinamarca. D. Sí. Entonces. No. C. ¿C de qué? Mira. C de... Vamos con C. Y la respuesta es... Correcta. Vale. ¿Ves? ¿Ya te has quitado los nervios con dos preguntas? No. Podemos pasar con la pregunta número 3, que es categoría freaky. Todo el ámbito puede ser tanto de anime, puede ser de series, puede ser de... No sé, de mil cosas. Entonces, vamos con la pregunta número 3, en la que tienes que adivinar cómo se llama este personaje de Harry Potter. Lo vas a saber en cuanto te ponga la imagen. Aquí está. Ay, pero si soy yo. Qué guapo. Es caótico. Hola. Se llama Goddy, Dobby, Boddy o Toddy. Buah, me he rayado por un segundo. Dalele... ¿Cuál era la B? La B. Ven por cien. ¿Estás seguro que es la B? Sí. ¿Hace cuánto te has visto Harry Potter? La última vez que me vi... A ver, me he visto toda la saga, pero la última que me vi fue la religión de la muerte. Dices que marcamos la A, entonces. No me toques los huevos. La B. La B. Sí. La B. No. La B. Marcamos B. Como juega, eh. Marcamos B. Y la respuesta es... Correcto, correcto. Bien. Vale. Tres de tres. Muy bien. Caótico. Muy bien. Ahora sí. A partir de aquí puede que se complique un poco. Entonces, la pregunta número cuatro siempre es musical. De música. Me cago en muerte. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer en esta pregunta? Acertar la canción. Hostia, me cago en... Vale, vale, vale. Vale. Entonces, vamos con la pregunta número cuatro. ¿Cuál es el título de esta canción? Primero te voy a dar opciones y luego te voy a poner un extracto de 10-15 segundos de la canción. Vale. Las opciones son... Naday. Buah, qué timazo. Rise. Hostia, no jodas. Y The Resistance. Hostia. Vale, bien. Me las conozco todas, la mayoría. Bien. Bueno, sí. Todas. Entonces debería tenerlo bastante fácil también. Entonces, aquí va la canción. Puedes escucharlo dos veces, ¿vale? Vale. Ya lo sé. No tengo nada ahí. Facilísimo. Puedes escucharla otra vez, si quieres. No, no, no. No tengo nada ahí. Fijo. Sí, sí. Hasta la pregunta ocho no tienes corazón nuevo, ¿eh? Me la he visto. Me la he visto. Mazo de AMV. De Nanatsu no Taizai, chaval. Y la tengo en favoritos. Mira. Resolvemos con la A. Seguimos con tres comodines y la vida. De momento. Dale. Y la respuesta es... Correcta. Que te jodan, Pasi. Que te jodan, Pasi. Que te jodan, Pasi. ¿Qué te creías? Que no lo ibas a ver, ¿eh? ¿Qué te creías? ¡Pum! ¡Pum! Cuatro de cuatro. Sin gastar comodines, sin gastar vida. Y te falta una pregunta de las fáciles. Fáciles, no tanto como la primera, pero fácil todavía, ¿vale? Ahora entramos en categoría de geografía. Su puta madre. Vale. ¿Mal? No, no, bien, bien, bien. Sí. Pregunta número cinco. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra el Gran Cañón? Opción A, Arizona. Opción B, Minnesota. Opción C, Utah. Opción D, Colorado. Tío, me suena a Utah, que flipas. Me cago en la hostia. Pero es que Minnesota no es. Minnesota, descartamos de una. Minnesota, descartamos de una. Te quito la opción. Quítame la opción. Vale. El Gran Cañón, oh, su puta madre. Minnesota no es. Oh, sí. Me cago en la hostia de Abastos. Me cago en... Ay. Gran Cañón en Colorado. Marcamos D, Colorado. Colorado. El que tengo aquí colgado. B, Minnesota. No. Aquí te salgo huevos. Pero pon la de... La de... Vale. No voy a fallar en esta. Mira la vida, la mierda. Pues puedes usar un comodín, si no estás seguro. No, 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 no. No, los quieres guardar. Los quiero guardar. Resolvemos con D, Colorado. Y la respuesta es... ¡Incorrecto! Toma, incorrecto. Toma, lo he hecho posta, lo he hecho posta, lo he hecho posta. ¿Quién se está riendo del chat para que...? No, no, nadie se ha reído. Simplemente se han quedado como... Este tío es tonto, pero ya está. Mira, yo quiero dar juego. Has perdido la vida. Es que estaba, 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 blandiciendo el nombre. Vale, Gran Cañón de Arizona. Gran Cañón... No me acuerdo. Sonaba colorado, ¿verdad? Sí. Es que tengo colorado, sí. Pues he puesto esa opción. Porque a mí también me sumaba. Vale. Pues tienes que hacer tres preguntas sin fallar para recuperar la vida. Tienes tres comodines o tu ingenio. Y ahora pasamos a las preguntas de nivel medio. Ya se complica un poco. Es un ingenio. Vale, pregunta de inglés número 6. Primera pregunta de nivel medio. Vamos allá. Vale. ¿Cuál de estas palabras está mal escrita? Accommodate, Arctic, Equiped y Comité. Hay una palabra que está mal escrita. Por mucho que te acerques, no te lo van a decir. Tío, ¿por qué Comité me suena que está mal escrita como si fuera un Pokémon, bro? Igual, alguno de ahí es un Pokémon. Puede ser. Comité. Eso es Comité, ¿no? A ver, las dos, la de Arctic y Equiped están bien. O sea, estás dudando entre la A y la D. Y la C y la D, sí. Nada, Comité. Mira, si se acaba, se acaba aquí. Ya está, da igual, bro. La vida es así. Si se acaba. Marcamos D, Comité. No. Y la respuesta es correcto. Es Comité la que está mal escrita. Lo sabía, lo sabía. En plan, no sé lo que os creéis. Pero no sabes el fallo. Yo tampoco lo sabría, no te preocupes. El fallo es que tiene dos M's. No me rayéis, eh. Dos M's, dos C's y dos S's. Pregunta 7. ¿En qué década se empezó a popularizar el graffiti en Europa? Hostias. A, años 50. No, muy pronto. B, años 60. C, años 70. Dígase, pero voy a que me chupela. No voy a utilizar el... Es que los 80, tío. Me suenan muchísimo los 80. Pero ya se complican un poco, ¿no? Se popularizó, sí. Se popularizó. Voy a utilizar el comodín de la llamada. Claro que puedes. Perú, me cago en Babilonia. Vale, se ha unido Connie, se ha unido Connie. Ponemos el tiempo. Ahí está, el contador de la llamada. ¿Un minuto había puesto? Bueno, de sobra. Habla tú con Connie. Vale, Connie. Tú sabes la pregunta perfectamente, ¿vale? Sí, sí. La has buscado, ¿no? La sabes, sí. Busqué mis fuentes chat GPT en los años 80. Acaba. Ah, vale. ¿En los años 80? En los años 80. ¿Ves? Lo sabía. Me cago en las puertas de euros. Vale. Entonces, en los años 80. Muchas gracias, Connie. Un besazo para ti. ¿Ves cómo eran los 80, tío? En los 80. Eran los 80. Mira, mi memoria. Está el comodín de la llamada. Entonces, marcamos 80. Sí. Como me haya trolleado, Connie, me cago en la hostia, eh. No te rías, Sky, eh. No te río. Yo no me río. O sea, me río, pero no sé. Dejamos 80. Y la respuesta es... Incorrecto. Es a finales de los años 60. Desgracia. Total, la verdad. Connie, voy a quemar Latinoamérica. Eso es lo primero, ¿vale? Voy a quemar Latinoamérica. Voy a quemar Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, Guatemala. Vale, le dejamos seguir como... Vamos a seguir normal. Como si no me has fallado, ¿vale? Vale, va. Has gastado el comodín, pero bueno. Aquí no hay categoría. Es la que ella ha querido, ¿vale? Es que ya sé cuál va a ser. Pregunta del chat. ¿Quién ideó las leyes de la herencia genética? Hijaos. Darwin y Newton las quitamos, obviamente. Tío, en plan... Yo creo que... No, Mendel no. Es que es Pasteur, ¿eh? Vamos a quitar dos. Vamos a utilizar el comodín de... En el 50-50. Vale. 50-50. Porque te recuerdo que si pasas esta, aunque sea usando comodines, tienes vida. ¿Vale? Exactamente. Así que usamos el comodín de 50-50. ¿Ves? Y se te queda... Son gilipollos, ¿no? Son gilipollos, sí. Son gilipollos. Y Pasteur. Son gilipollos, sí. Son gilipollos. Es mala suerte, ¿eh? Te lo juro que... Es mala suerte. Es mala suerte, sí. Son gilipollos. Son bastante gilipollos. Puedes al comodín del chat, si quieres. Es verdad, tío. No, es que el chat es... Ay, qué cabrones. Lo van a dejar 50-50. Es el que lo estoy viendo. Se van a organizar todos como hormigas, ¿sabes? Pues... Como caiga por tu culpa, olvídate. Tenéis 30 segundos para votar con la letra que creáis que es. A, B, C o D. En este caso, C o D. Haced piña a mis amigos. Ni votarla. ¿Quién ha votado la...? No, sé que yo no puedo. Sé que yo no puedo con esta gente. Yo no puedo con esta gente. Es que esta gente yo no puedo. De verdad, yo no puedo con esta gente, de verdad. Pues tienes en la que más C, luego D, luego A y B. O sea, yo en tu lugar haría caso, porque yo no tengo ni idea. Si fallo, he fallado porque ya no tengo nada. Si acierto, mira, tengo una vida y puedo seguir jugando. Voy a hacer caso, ¿vale? O voy a hacer caso y como me acertéis, un beso a cada uno. Os doy, ¿eh? De la C. La respuesta es... Puede ser la D. Es... Me cago en la puta de gastos, tío. Es que habrá un voto de diferencia fijo. ¡Correcta! Es la C, Mendel. Ahí está. Has tenido que usar los comodines, pero te la has sacado. Te la has sacado. Ahora ya pasamos a la pregunta 9 y recuperas vida. Así que puedes fallar una. Eso sí, ya no tienes comodines. Ahora vas lo que tú sepas, lo sabes. Lo que no sabes, me hagas suerte. No te estáis, ¿no? Vale, exactamente. Pasamos con la pregunta número 9 de juegos. ¡Qué bendición! Vale. Buah, este es un cabrón, verás tú. Pregunta número 9. ¿De qué color es la sudadera de Rayman? Ahí está. En blanco y negro, su sudadera, ¿vale? Opción A, roja y morada. Opción B, naranja y verde. Opción C, amarilla-azul. Opción D, azul y verde. Ah, vale. Está facilita, coño. Roja y morada. Vamos con roja y morada, entonces. Roja y morada. ¿Has jugado a algún Rayman? Al rabbit. Es el de los conejos, ¿no? Roja y morada, entonces. Sí. Resolvemos con roja y morada. Y la respuesta es... Es que es correcta. Y mira que correcta. Correcta, roja y morada, ahí está. Oye, bien. Esta pensaba que te iba a costar más. Ahí tenéis la sudadera, morada y roja. Rojo y gorro y el otro morado. Muy bien. Es rojito, rojito. Pregunta número 10. La última de nivel medio. ¿Dónde se originó el boxeo? A, en Europa. B, en América. C, en África. D, en Asia. A ver, en Asia. Es que en Asia puede ser porque ahí salió el kickboxing, salió el... Todos estos, ¿sabes? En África, imposible. Yo creo que es en Asia. Marcamos de Asia. Pero es que hay muchas ramas de boxeo, también te digo. ¿Dónde se originó? Mucha rama de boxeo. Me refiero, si se origina, luego salen las ramas, ¿no? En América ni de coña. Los americanos son tontos. Marcamos de Asia. O un niño de secundaria. Sí, venga va. Sí, de parlante. Sí, sí, parlante. Resolvemos con D, Asia. Y la respuesta es... Incorrecto. Fue en África. Guau, guau. Guau, guau. Se ha girado hasta la cámara. Ha dado flipado. Eh, bueno, perdemos vida. Pues ya está. Entras en las preguntas difíciles sin nada. Dan a pelo. Vale, a pelo. Eh, bueno, ya tienes algo que hablar con tu entrenador el siguiente día, ¿no? No voy a ir. Igual en vez de entrenamiento tienes que hacer un poco de cultura de boxeo. Aprender un poquillo. La categoría es redes. Mundo de internet. Vale, vale, vale. Me muevo, me muevo. Vamos a ir con la pregunta número 11. Primera de las preguntas difíciles. ¿Quién ganó la primera partida del torneo de Fortnite de Rubius en 2018? A, TheGrefg. B, Folagor. C, Lolito. D, Daniel Kat. Me acabas de joder la vida. La primera en 2018. Es la primera que ganó Lolito, obviamente. Daniel Kat, ni de coña. Ibai, que la ganó. La primera partida. Yo creo que con Lolito. La primera partida, no el torneo. No el torneo, la primera partida. La primera que ganó. Vale, 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 vale. Esta es jodidísima. Estoy entre TheGrefg y Daniel, eh. Porque no, la primera es solitario, ¿no? Sí. Bueno, Folagor ni de coña. O sea, vamos a ver. O sea, Folagor ni de puta coña. O sea, vamos a ver. Daniel Kat, que no la primera. Ya por el meme. Es que me voy a ir por un puto meme, ¿vale? Resolvemos con D. Aquí no hay trabajo. Y la respuesta es... Va a ser una gracia como acierte. ¡Correcto! Es Daniel Kat. Yo flipo, tío. Este tío se lo ha pelado. Se lo ha pelado como si no hay que dejar a la toa por culo. Es que lo más absurdo es. Pues sí. Me ganó Daniel Kat. Como le saben de conducir. Ahora viene una que no te va a gustar nada. En nivel difícil. Como sea química. Es ciencia. Me parto. ¡Hostia! Pasamos con la pregunta 12. ¿Qué metal se extrae principalmente del mineral de bauxita? A. Aluminio. B. Zinc. C. Plomo. O D. Cobre. Plomo. Resolvemos con C. Plomo. Y la respuesta es... ¿Qué hacemos? ¿Plomo? O sea, que no tengo ni puto idea. O sea, un triple. Sí, un triple. Vale. Pues resolvemos con C. Plomo. Yo no me lo creo esto. La respuesta es... Incorrecto. Es aluminio. Llega a acertar y ya me corto los huevos. Era aluminio, era aluminio. Te quedan tres, que lo mismo. Te voy a hacer... O sea, has llegado a la 12. De haber perdido en la 8. Se habla. Por un problema de... Hay información, a ver cuál es verdad, cuál es la idea. Eso ha sido... Se revisará, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.